En la cruz está el Señor De cielo y tierra y el costar de mucha paz Aunque haya guerra Todos los males destierran en este suelo Y ella sola Es el camino para el cielo De la cruz dice la esposa A su querido que es una palma preciosa Donde ha subido y su fruto le ha sabido A Dios del cielo y ella sola Es el camino para el cielo Después que se puso en cruz el Salvador En la cruz está la gloria y el honor Y en el padecer dolor Vida y consuelo y el camino Va seguro para el cielo En la cruz está la vida y el consuelo Y ella sola Es el camino para el cielo Como siempre sed bienvenidos los que estáis aquí Los que nos veis a través de 13 Empezando hoy la Santa Misa en este día Dentro miércoles de la semana 33 del tiempo ordinario Y estamos en este mes de los santos y de los difuntos Por ello queremos que el padre José Aumente Y el diácono bienvenido nieto Del equipo de la pastoral de la carretera Tanto a nivel diocesano como a nivel nacional Nos persigan hoy esta celebración En sufragio por todos los difuntos de la carretera El Señor nos congrega también En torno a las carreteras de la vida En torno a la mesa del altar Para que todos vivamos este momento En sufragio por todos los difuntos Bienvenidos padre José Aumente Y también bienvenido Gracias hermano Bienvenidos a todos Yo creo que lo importante es Que no nos olvidemos de nadie Y hoy no nos queremos olvidar De aquellos que trágicamente Un día por las circunstancias que sean Dejaron el don de la vida tan precioso En un accidente de tráfico Todos Son importantes Para sus familias Pero no olvidemos que la iglesia es madre Y ellos son sus hijos Por ello como hijos de la iglesia Les vamos a encomendar A nuestro Padre Dios En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre Y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos vosotros Y con tu Espíritu Quien no tenga pecado Tira la primera piedra Dice Jesús Por ello en estos momentos Queremos pedir al Espíritu Que nos haga recordar nuestros fallos Nuestros pecados También nuestras imprudencias En la carretera Que normalmente no nos confesamos Pero cuantas veces ponemos Sin querer estoy seguro Pero ponemos en peligro Nuestra vida y la vida De aquellos que van con nosotros O que circulan junto a nosotros De todo ello Como arrepentidos De lo que hemos hecho Le decimos Yo confieso Ante Dios Ante Dios Todopoderoso Y ante vosotros hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego A Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a vosotros hermanos Que intercedáis por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve A la vida eterna Amén Señor Ten piedad Señor Cristo Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad Oremos Oh Dios Que hiciste A Santa Margarita de Escocia Admirable Por su caridad Con los pobres Concédenos Por su intercesión Y ejemplo Manifestar entre los hombres La imagen De tu bondad Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive Y reina contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Juan Miré vi una puerta abierta al cielo Y aquella primera voz como de trompeta Que oía hablando conmigo decía Sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder Después de esto Enseguida fui arrebatado en espíritu Vi un trono puesto en el cielo Y sobre el trono uno sentado El que estaba sentado en el trono Era de aspecto semejante a una piedra de diamante y cornalina Y había un arco iris alrededor del trono De aspecto semejante a una esmeralda Y alrededor del trono había otros veinticuatro tronos Y sobre los tronos veinticuatro ancianos sentados Vestidos con vestiduras blancas Y con coronas de oro sobre sus cabezas Y del trono salen relámpagos Voces y truenos Y siete lámparas de fuego Están ardiendo delante del trono Que son los siete espíritus de Dios Y delante del trono Como un mar transparente Semejante al cristal Y en medio del trono Y a su alrededor Había cuatro vivientes Llenos de ojos Por delante y por detrás El primer viviente Era semejante a un león El segundo a un toro El tercero tenía cara como de hombre Y el cuarto viviente Era semejante a un águila en vuelo Los cuatro vivientes Cada uno Con seis alas Estaban llenos de ojos Por fuera y por dentro Día y noche Cantan sin pausa Santo 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 es el Señor Dios El Todopoderoso El que era Y es Y ha de venir Cada vez que los vivientes Dan gloria Y honor Y acción de gracias Al que está sentado en el trono Al que vive Por los siglos de los siglos Los veinticuatro ancianos Se postran Ante el que está sentado en el trono Adoran Al que vive Por los siglos de los siglos Y arrojan sus coronas Ante el trono diciendo Eres digno Señor Dios nuestro De recibir la gloria El honor y el poder Porque tú Has creado el universo Todopoderoso Porque tu voluntad Lo que no existía Fue creado Palabra de Dios Santo 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 es el Señor Dios El Todopoderoso Alabad al Señor En su Templo Alabadlo En su fuerte firmamento Alabadlo Por sus obras magníficas Alabadlo Por su inmensa grandeza Alabadlo Santo Santo es el Señor El Dios del universo Alabadlo Tocando trompetas Alabadlo Con arpas y cítaras Alabadlo Con tambores y danzas Alabadlo Con trompas y flautas Santo Santo es el Señor Santo es el Señor El Dios del universo Alabadlo Con platillos sonoros Alabadlo Con platillos vibrantes Todo ser Calienta Alabe al Señor Santo, Santo Santo es el Señor El Dios del universo Aleluya 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 En una cruz y transformó la noche en luz y redimió al mundo con su vida. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo una parábola porque estaba él cerca de Jerusalén y pensaban que el reino de Dios iba a manifestarse enseguida. Dijo, pues, un hombre noble se marchó a un país lejano para conseguirse el título de rey y volver después. Llamó a diez siervos suyos y les repartió diez minas de oro, diciéndoles, negociad mientras vuelvo. Pero sus conciudadanos lo aborrecían y enviaron tras de él una embajada diciendo, no queremos que éste llegue a reinar sobre nosotros. Cuando regresó de conseguir el título real, mandó llamar a su presencia a los siervos a quienes había dado el dinero, para enterarse de lo que había ganado cada uno. El primero se presentó y dijo, señor, tu mina ha producido diez. Él le dijo, muy bien, siervo bueno, ya que ha sido fiel en lo pequeño, recibe el gobierno de diez ciudades. El segundo llegó y dijo, tu mina, señor, ha rendido cinco. A ese le dijo también, pues toma tú el mando de cinco ciudades. El otro llegó y dijo, señor, aquí está tu mina, la he tenido guardada en un pañuelo porque tenía miedo, porque eres un hombre exigente, que retiras lo que no has depositado y ciegas lo que no has sembrado. Él le dijo, por tu boca te juzgo, siervo malo, con que sabías que soy exigente, que retiro lo que no he depositado y ciego lo que no he sembrado. Le dijo, pues, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Al volver yo, lo había cobrado con intereses. Entonces dijo a los presentes, quitarle a este la mina y dádsela al que tiene diez minas. Le dijeron, señor, ya tiene diez minas. Os digo, al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y en cuanto a esos enemigos míos, que no querían que llegase a reinar sobre ellos, traedlos acá y degolladlos en mi presencia. Dicho esto, caminaba delante de ellos, subiendo hacia Jerusalén. Palabra del Señor Queridos hermanos presentes en la hermosa Basílica de la Concepción, y hermanos que seguís la celebración por 13 Televisión, que sé que sois muchos, también en monasterios de clausura, también en comunidades religiosas, también, como no, en los hospitales, y también en tantísimas casas, donde hay personas que por las cosas de las de la vida no tienen Eucaristía en su pueblo, en su parroquia, o que ellos mismos están impedidos acudir a ella. Es impagable, y así me lo hacéis saber tantos de vosotros, el servicio que diariamente hace 13 Televisión, de llevaros la Palabra de Dios, de llevaros la Eucaristía, de haceros sentir que sois familia y que siempre hay una silla vacía en torno a la Mesa del Señor para que la ocupéis cada uno de vosotros. Mes de noviembre, mes en que los árboles se despojan de sus flores y de sus hojas y nos recuerdan un poco la caducidad de todo lo creado. Digamos que todos tenemos fecha de caducidad, también las personas. No sabemos el día ni la hora, pero sí que llegará. La Iglesia Madre, con esa ternura y cariño de Madre, no se olvida de aquellos que fueron y ya no están, que son de los difuntos. Pero la pastoral de la carretera, de la Conferencia Episcopal, tampoco queremos olvidarnos de que dentro de esos hijos, tantísimos hijos, hay otros hijos que han perdido la vida trágicamente en un siniestro accidente vial. No era su deseo. Ni siquiera muchos de ellos imaginaban que podrían terminar así, pero han terminado así, perdiendo, vienen directamente en la carretera o en los hospitales más cercanos, ese don precioso que es el don de la vida. Dice Jesús, aquella persona avariciosa, que todo le parecía poco, que no hacía nada más que acumular, necio, esta noche te van a pedir la vida, todo lo que tú has acumulado, todo lo que tú has ido guardando, ¿para quién será? ¿Quién o con qué podemos recuperar o comprar la vida? El dinero sirve bien poco, no sirve nada. Unos buenos hospitales, unos buenos médicos nos pueden, a lo mejor, prolongar esa vida por un determinado tiempo, pero al final, es caduca. Hemos nacido para morir y morimos para vivir, esa es nuestra fe. Pero perder la vida, este don precioso de Dios, por una imprudencia personal y peor todavía, por una imprudencia de otra persona, las familias víctimas no encontrarán consuelo jamás, jamás. Ante esta realidad nos desesperamos o aprendemos la lección para no tropezar en la misma piedra. El año pasado quiere decir, no sé si seremos buenos conductores o no, pero la realidad es la realidad. Ha habido más de seis millones de multas. Seis millones de multas. Son muchas, no lo sé, seis millones de multas. Las multas no se ponen a los buenos conductores, sino a los que hemos infringido las normas. Que decir, que errores, imprudencia, las cometemos al menos seis millones, pero es que muchas imprudencia no están reflejadas ahí, por lo cual podemos multiplicarla por tres. Seguramente que sí, no me equivocaré mucho. La educación vial, la responsabilidad vial es cosa de todos, de ancianos, de medianos, de niños, no gracias a Dios que no conducen, pero sí de jóvenes. Conservemos el don de la vida, que es muy frágil, como el cristal precioso. Si le apretamos mucho, es fácil que no tengamos ninguna cola que lo restaure, por muy bien que pegue. Agradecemos el don de la vida, con esa oración que todos los días al medio suelo recitar. Te doy gracias, Señor, por haberme conservado la vida, hecho cristiano también. Conservado la vida. Nos ha conservado la vida y le damos gracias porque es un don precioso que en cualquier momento y por cualquier circunstancia lo podemos perder. Pues bien, en esta mañana queremos tener presentes a todos los que han fallecido. Daos cuenta de la nota de la DGT, se comienzan a contar los muertos anuales desde el año 1960. Pues desde 1960 hasta estas fechas han fallecido unos, no quito una palabra, más bien habría que añadir, 300.000 personas, 300.000 personas. Nos vamos a imaginar una ciudad de 300.000 habitantes, es decir, en todos estos años, 60 años, al muerto todos. Iríamos todos a ver esa ciudad como fantasma, no, madre mía, cómo han muerto tantísimos, 300.000 esta ciudad que era tan hermosa, 300.000 habitantes, no ha quedado uno solo, pues sí, 300.000 habitantes de conductores o no conductores han fallecido en esta carretera. Queréis saber hasta el día de ayer, justo hasta el día de ayer, los que han fallecido, lo tengo aquí, ¿eh? 995. Hoy llegamos a los 1.000. Pero no nos engañemos que hay que doblarlo porque aquí solamente están reflejados los que han fallecido en las 24 horas del accidente, es decir, en el día. Los demás ya no cuentan, no están aquí. Por lo que hay muchos más que mueren al día siguiente o dentro de dos días o cuatro en los hospitales, pero aquí no están reflejados. Pero es que tampoco están reflejados los que han muerto ni en las ciudades ni en los pueblos, solamente en las carreteras, por lo cual podemos multiplicarlo por dos que no nos vamos a equivocar mucho, ¿eh? No nos vamos a equivocar mucho. ¿Somos buenos conductores o no? No lo sé. Las cifras, así nos lo dicen, que tenemos mucho todavía que aprender y las dos imágenes que tenemos aquí junto al altar nos lo están diciendo con su propia presencia. Por una parte la Virgen de la Prudencia, ser prudente, nos dice Jesús, prudentes, sagaces y ser prudente significa no estirar demasiado las cosas, quedarnos en las normas que si se han puesto son por algo, están reflexionadas, están pensadas, vamos a respetarlas. y por otra parte San Cristóbal que es el abogado que nos dio a la Iglesia para que, así como él fue portador de Cristo con mimo, con cariño, diosito al lado del río para hacer ese camino que no podían hacer de otra forma, que sepamos que nuestro camino también le tenemos presente. pero ojo, Cristóbal significa portador de Cristo, pues que ojalá también nuestros conductores sepan que junto a ellos en el volante, en el vehículo, en el autocar, en el camión, va uno invisible, pero no por eso menos real que es el Señor, el Resuditado, aquel que por amor entregó su vida para que nosotros valoremos un poquito más la vida nuestra y la vida de los demás. Suplicante al Señor Padre de Misericordia y Dios de todo consuelo, en este día en que recordamos a las víctimas de siniestros viales. Por la Santa Iglesia de Dios, por el Papa Francisco, para que con su magisterio y ejemplo nos estimulen a valorar el don de la vida y velar por su dignidad e integridad, también cuando conducimos, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de todos nuestros hermanos que han perdido su vida en siniestros viales y que hoy recordamos con cariño. Para que Dios, Padre misericordioso y bueno, les conceda a su reino y a sus familiares la esperanza de estar un día junto a ellos en el cielo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las personas que como consecuencia de un siniestro de tráfico, padecen una discapacidad. Para que el Señor les dé fuerzas en todo momento y no caigan en el desánimo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todas las personas que nos ven a través de 13 Televisión, especialmente a esas personas que lo hacen desde las residencias de mayores, hospitales y sanatorios, para que podamos ayudarlas desde la Iglesia mostrando acogida, cercanía y caridad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros aquí reunidos para que desde la oración y desde el ejemplo de Cristo seamos capaces de acompañar en el sufrimiento y en el dolor a todas las familias que han perdido un ser querido en este último año, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor y Rey nuestro, Dios de amor, escucha las oraciones de tu Iglesia y por la intercesión de la Virgen Santísima de la Prudencia, Madre Nuestra, concédenos cuanto con fe te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Ave María, Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Amén. ¡Gracias por ver el video! Amén. ¡Gracias por ver el video! Amén. 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 Y pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de vida y el cariño de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad cuando participamos del Cuerpo y Sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y sus Obispos Auxiliares y todos los pastores que en ella cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Padre de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección. Hoy te encomendamos de forma especial a los difuntos de la familia Tejerina Serrano, Juan, Antonio, Gertrudis y todos los difuntos de la carretera. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo, San José los Apóstoles, Santa Marganita de Escocia que hoy conmemoramos y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre onipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria, por los siglos. Amén. Fieles a la recomendación que nos hace el Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos nuestro pan de caballero, perdóname nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos nuestras ofensas, no nos dejes caer y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor sea siempre con vosotros. En el Espíritu de Cristo resucitado, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, vio que por voluntad del Padre, recuperando al Espíritu Santo, destino con vueltas la vida al mundo, líbrame por la recepción de tu cuerpo y sangre de todas mis cultos. Señor, que me se muere de ti. Hermanos, este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a participar de esta mesa. Señor, como se tiene que ser en el caso de que... La palabra tuya va a estar a la palestra. La palabra tuya va a estar a la palestra. San Cristóbal, tú que siempre cuidas En la carretera nuestras vidas Por caminos, calles y avenidas Eres esa lámpara encendida En las noches frías y aguaceros Iluminas todos los senderos Si se estrechan pasos y caminos Si me acechan miedos y peligros Dame mano atenta, firme y hábil Que segura y cierta me responda Corazón templado, corazón templado, bueno y gracil En las luces y en oscuras sombras San Cristóbal San Cristóbal San Cristóbal San Cristóbal hoy te ruego y pido Protección en nuestras carreteras Acompáñanos en nuestras carreteras Acompáñanos en el camino Que jamás nos falte tu nobleza Desde el hondo valle hasta la sierra Hermanando pueblos y culturas Recorremos juntos esta tierra Por tu recta y buena singladura Tus ermitas bellas y abundantes Sean nuestros faros vigilantes Junto con María nuestra madre Con la gracia de Dios nuestro padre Sea gloria al niño Jesucristo Que cruzaste el río sin peligro Y al espíritu de amor divino San Cristóbal guía y peregrino 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 Este es el aviso de Leo, yo creo que... Oremos Señor, después de recibir el don sagrado del sacramento te pedimos humildemente que nos haga crecer en el amor lo que tu hijo nos mandó a realizar en memoria suya El que vive reina por los siglos de los siglos Amén Mañana, si Dios quiere, día 17, en el foro San Juan Pablo II Aquí, en la Basílica de la Concepción El excelentísimo señor don José Cobo, obispo auxiliar de Madrid pronunciará la conferencia Las migraciones, signo de los tiempos ¿Qué nos dicen a la vida de la fe? Estamos todos invitados a asistir No se retransmite por ningún medio Es presencial Y es muy interesante ¿La salva, Juan Pablo II? Sí La salva, Juan Pablo II Bueno, llegado a este momento Es un lujo, ¿eh? El haber tenido estos dos hermanos nuestros que cantan canciones propias Son compositores de la canción de San Cristóbal que terminamos de escuchar Y vamos a terminar después de, al final de la misa con la canción a la Virgen de la Prudencia Muchos de vosotros la tendréis porque la he repartido mil veces en las estampitas en algunas celebraciones y si alguno lo tiene pues que me la pida después de la misa que con mucho gusto se la doy Gracias de verdad sois geniales en composición pero maravillosamente en la interpretación La verdad que llenáis una basílica, ¿eh? Llenáis una gran basílica Si gracias de corazón no tenemos palabras para deciros en nombre también de los presentes y de los que están escuchando que todo sea en memoria, recuerdo y amor cariñosísimo a todos aquellos que han perdido la vida en la carretera y a sus familiares que llevan el peso del dolor cada día El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros Glorificad a Dios con vuestra vida Podéis ir en paz Demos gracias Adiós 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 Adiós